En Guayaquil, el Comité Empresarial Ecuatoriano cree que las últimas reformas tributarias reducirán más la liquidez de la economía. Incluso pueden agudizar los niveles de recaudación tributaria. Veamos. Querían tener la certeza de su publicación oficial y entonces se enfilaron ante la nueva ley solidaria. Lo que se está haciendo es tomar dinero de un bolsillo del sector privado para trasladarlo al sector público. Menos liquidez, menos ventas, menos producción, menos inversión. Creen que el aumento de dos puntos al IVA y el descuento de un día de sueldo para quienes ganen más de mil dólares evidencian el carácter recaudatorio de la segunda reforma tributaria aprobada en los últimos 23 días. Aún así... El sector empresarial va a emprender una red de articulación privada que nos permita abrir un paraguas de empresarios por la reconstrucción. Para el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil en tiempos de contracción económica no caben otros senderos, ni puentes. Conquistar capitales productivos. Y conquistar tiene que ver con enamorar, con hablarle bonito a la gente que produce, que emprende. Que los pequeños sean medianos, que los medianos sean grandes, que las empresas grandes sean más grandes. Eso le hace bien al país. Pero aquello no sería lo más nocivo para la actual contracción, según Francisco Alarcón. Entonces, ¿qué va a venir después? ¿Van a venir más reformas tributarias? ¿Van a venir más impuestos? Esperan que de su pronunciamiento abra un compás de diálogo y debate. ¿Qué dicen? Sigue siendo de una vía. Informó Jorge Escobar.